...de un viceministro posterior a una publicación que hacía referencia a la utilización de una camioneta del Estado para ir en horario de trabajo a un motel en camioneta, reitero, un bien público, generó un escándalo y a partir de ahí una decisión de renuncia. Si bien habla de un montaje y de otro tipo de cuestiones, dijo que no quiere manchar la situación del gobierno actual y puntualmente habló del presidente de la República. Mateo. Estas imágenes, Santiago, corresponden a la publicación hecha por una usuaria de Twitter en donde manifestó que este hombre aparentemente habría acudido a un motel con la herramienta de trabajo del viceministerio del trabajo. La mujer que publicó estas imágenes manifestó que supuestamente ya incluso tenía o solicitó, mejor dicho, el recorrido por GPS del vehículo para finalmente corroborar si es que era cierta la publicación que hacía esta mujer y desafiaba incluso a las autoridades a que hagan y tomen cartas en el asunto. El hombre después de esta publicación, horas después, fue consultado por medios de prensa. Lo llamaron en reiteradas ocasiones. En principio no atendía, no daba ninguna versión, hasta que finalmente atendió el teléfono a Radio Monumental 1080 M donde la periodista María Teresa López le consultó sobre su situación, donde confirmó finalmente que presentará su renuncia ante la presidencia. También mencionó que supuestamente esto se trataría de un montaje, alegó un ataque y una persecución política debido al grupo al cual pertenece, el grupo oficialista. El hombre dudó en varias ocasiones, tartamudeó, tuvo ciertas situaciones que se lo veían también obviamente en una situación de nerviosismo. Hablamos justamente con él y esta es la parte de la entrevista que más destacamos. ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué renunció, viceministro? Porque esto es una persecución y no va a parar y lo único que buscan es llevar, ser universal y buscar otros puntos cuando hay puntos más importantes como la que se está... Por eso decía, hay cosas peores que vienen haciendo desde otros poderes del Estado que también podían presentar su renuncia para construir un mejor Paraguay, ¿verdad? Gracias.